Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura matemática 2.0. En esta semana 11 hablaremos acerca de las ecuaciones de una recta en sus tres formas. Veamos un primer ejemplo. Nos pide encontrar la pendiente y la inclinación de la recta que pasa por los puntos y los puntos ya tengo establecido. Entonces una forma simple de encontrar la pendiente es sólo así. Pendiente recuerda que está simbolizado con una letra M. Entonces, ¿qué cosa es la pendiente? Es la variación a lo largo del eje de las ordenadas entre la variación de las abscisas. Entonces, simple, al igual que la distancia de puntos, contaría. ¿Cuántos espacios tengo por aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero eso sería la variación a lo largo del eje X. Luego aquí tendría uno, dos. Y eso es la variación a lo largo del eje Y. Por lo tanto, la pendiente sería dos quintos. Ahí tengo establecido cuánto es la pendiente. Entonces ya tengo el valor de esta pendiente. ¿Qué necesito? Saber la inclinación. ¿Qué cosa es la inclinación? La inclinación es precisamente cuántos grados respecto al eje horizontal existe. Entonces, a esto le vamos a llamar ángulo teta. En consecuencia, yo necesito encontrar cuánto es que mide ese ángulo. Entonces, el ángulo teta se obtiene de aquel modo. Es la inversa de la tangente, pero esto va a ser de la pendiente que acabo de encontrar. ¿Ya? Entonces, esto sería de dos quintos. Hago uso de la calculadora. Automáticamente, el valor del ángulo va a ser igual a, es decir, a 21,80 grados hexagesimales. Veamos ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, vamos a hablar acerca de la recta. Acerca de una ecuación de la recta. Entonces, recordemos, la ecuación de la recta pasa, un primer momento, por una fórmula. Esa fórmula conocemos como y menos y sub cero igual a m que multiplica a x menos x sub cero. A esto conocemos en su forma punto pendiente. Entonces, entonces, generalmente, una ecuación de la recta se presenta de dos maneras, aparte de esta fórmula, por decirlo así. Uno de ellos sería y igual mx más b. A esta se conoce como pendiente ordenada al origen. Y una tercera es que sea ax más un by más un c que resulta siendo cero. Entonces, tenemos tres formas de presentar una ecuación de la recta. Entonces, encontremos bajo bajo uno de estos formatos la ecuación pedida. Dice el texto, supongo que la demanda por semana de un producto es de 100 unidades cuando el precio es de 58 por unidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar los pares ordenados. Entonces, sería 100 unidades cuando el precio es 58. Luego dice, y de 200 unidades cuando el precio es de 51. Entonces, tengo otro par ordenado 200 unidades para un precio de 51. Entonces, la primera preocupación es encontrar cuál es el valor de la pendiente. Entonces, pendiente es igual. ¿Te acuerdas? Pendiente va a ser la variación de y entre la variación de x. ¿Y cómo detecto la variación? Restando, 51 menos 58 sería menos 7. 200 menos 100 sería 100. Entonces, la pendiente para esta ecuación de recta es negativa. Eso quiere decir que la recta va a ser decreciente. Entonces, ¿qué es lo que me piden en determinar? Determina la ecuación de la demanda suponiendo que es lineal. Entonces, si es lineal, vamos a presentar en uno de estos formatos. Por supuesto, yo ya tengo el valor de la pendiente. Entonces, reemplacemos en la fórmula general y la fórmula general el punto pendiente sería la primera. Consecuencia sería aquí y menos y sub cero. ¿Y cuál va a ser y sub cero? Entonces, vamos a convertir, vamos a elegir uno de los puntos. Que esta sea el x sub cero, el y sub cero. Pero también puedes haber elegido el otro punto. Eso no es problema entonces. y menos y sub cero quedaría cincuenta y ocho. Eso va a ser igual a quién? A menos siete entre cien todo que le multiplica a quién? A un x menos x sub cero. Pero x sub cero sería cien. Ahora, yo necesito expresar esta función en una de estas formas. ya sea punto pendiente, pendiente ordenada o ya sea en su forma general. La que me convenga. Entonces, digo y menos cincuenta y ocho es igual. El menos siete por distributiva sería menos siete x entre cien. Resulta que menos por menos se hace más. Ahora, el siete multiplica a cien y divide con el cien. Entonces, quedaría solo siete. En consecuencia, por aquí sería y igual. El menos cincuenta y ocho voy a pasar a sumar. Entonces, resulta ser menos siete x entre cien. Todo eso más siete más cincuenta y ocho que sería sesenta y cinco. Pero, tenga cuidado. Esta es una ecuación que representa con x y y y. Pero, en realidad, teníamos que haber resuelto con los ejes que realmente corresponde. Sabemos que la abscisa es el eje x. Entonces, cuando uno habla de ecuación de demanda-oferta, esto tengo que representar con la letra q, la cantidad demandada. Mientras que el eje y se representa todo lo que es ingreso, o sea, el precio. Eso quiere decir que al momento de encontrar la ecuación de la demanda, voy a tener que yo reemplazar con los valores p y q. Implica entonces donde está y, voy a reemplazar con p. Entonces, sería el precio es igual a menos siete por x, pero donde está x es q, entonces sería siete q. Todo eso entre cien y todo aquello todavía más sesenta y cinco. A esto vamos a conocer como ecuación de la demanda. Veamos un tercer ejemplo. En el tercer ejemplo es prácticamente el complemento lo dicho en el ejercicio aplicativo 2. Vea, fíjese que aquí también me hablan de los mismos pares ordenados. A ver, los clientes de una tienda comercial determinarán de sesenta unidades de un precio cuando el precio es de quince por unidad. Entonces, primero, recuérdate, por favor, vamos a poner los pares ordenados. El primer par ordenado es sesenta unidades cuando el precio es quince. quince. Y luego dice cuarenta y cinco unidades cuando el precio es de veinticinco. Entonces, ponemos otro par ordenado de cuarenta y cinco unidades para un precio de veinticinco. En consecuencia, aquí ya podemos hacer el cálculo de la pendiente. La pendiente es igual a quién? La variación y entonces sería veinticinco menos quince resulta siendo diez. Y aquí cuarenta y cinco menos sesenta ¿cuánto es? Menos quince. Entonces, aquí realizamos algún reajuste por lo tanto la pendiente resulta siendo diez y quince tiene quinta parte entonces sería la quinta parte de cada uno quedaría dos tercios pero el menos puedo pasar a la parte superior. menos dos tercios esa sería la pendiente. Entonces, ahora recuerda que tengo que elegir un par ordenado referencial entonces me pregunto cuál va a ser mi referencial entonces le ponemos aquí como x sub cero y sub cero a fin de reemplazar en la fórmula previamente dada en el comienzo entonces ¿cuál es la fórmula? Veamos recuerda que va a ser y menos y sub cero es igual a m que multiplica x menos x sub cero en consecuencia solo reemplazaremos allí entonces tengo que y menos y sub cero su valor es quince igual a la pendiente menos dos tercios que multiplica a x menos x sub cero que toma el valor de sesenta igual y menos quince es igual a menos dos que multiplica a x entre tres menos por menos sería más dos por sesenta ciento veinte entre tres sería cuarenta en consecuencia y despejado quedaría menos dos x tercios el menos quince va a pasar a sumar entonces quedaría más cincuenta y cinco por lo tanto me piden expresar que expresar la ecuación de la demanda suponiendo que es lineal entonces yo tengo que cambiar con los mismos parámetros en el caso anterior por lo tanto digo donde estaba y que cosa estaba el precio entonces va a ser igual a menos dos por la cantidad demandada entre tres y todo eso más cincuenta y cinco entonces este sería el desarrollo del enciso a veamos el enciso b dice el precio por unidad cuando se requieren cuarenta y ocho unidades del producto entonces como yo ya tengo la ecuación de la demanda puedo solo reemplazar ahí el caso de la b entonces como quedaría veamos b es me piden que cosa el precio por unidad entonces sería precio es igual menos dos por la cantidad demandada que son cuarenta y ocho todo entre tres y todo eso todavía sumado con cincuenta y cinco en consecuencia el precio es igual hacemos una operación rápida cuarenta y ocho entre tres es a dieciséis por dos sería menos treinta y dos menos treinta y dos más cincuenta y cinco resulta siendo un valor de veinte y tres por lo tanto contestamos diciendo si son cuarenta y ocho unidades demandadas de este producto su precio terminará siendo veinte y tres soles muchísimas gracias y y y y y y y y y Gracias.